Buenas, sube, sube, sube ¿Cómo se sube? Con la tabla Sí, la ambulosa Por favor Somos siete de familia Como perros además Con cuidado mis parientes Y la banda no aguanta más Y ya tú puedes Tener condiciones para vivir Y hasta que te he hecho Pues no juego por contores de verdad Si mi mamá Que la banda Se me quiere conmigo Con cuidado mis parientes Que la banda no aguanta más Que la banda Que vaya a un buen día Que la banda no aguanta más Que la banda no aguanta más Que la banda no aguanta más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!